Parmef Transparente para el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, como órgano autónomo constitucional, representa una herramienta de transparencia y a la vez una herramienta que nos permite fortalecer el trabajo que hacemos en la política de prevención y atención de la violencia. A través del Parmef Transparente lo que hicimos fue colocar en una plataforma digital toda la información de acuerdo a lo que este fondo nos permite a la entidad de Morelos desarrollar acciones de prevención y atención a la violencia. Aquí está la plataforma y entonces podíamos ir viendo en el Estado, municipio por municipio, cuánto fue lo que se gastó y cuáles fueron sus acciones y a la vez también podíamos ver los comprobables. Es muy importante que la población sepa cuánto se gastó, cuál fue el impacto, a quién se contrató y todos los comprobados. Este es un primer esfuerzo de transparencia, de transparencia proactiva que hacemos en el Instituto de la Mujer y tal fue su impacto que logramos que el Congreso del Estado reconociera el trabajo que este fondo nos permite hacer en la entidad para prevenir la violencia y reconocer la omisión que como Estado teníamos desde el 2006. Desde el 2006 recibimos este fondo federal. Sin embargo, nuestra entidad no había dado un paso a la política de corresponsabilidad, es decir, que la entidad diera la misma cantidad de este fondo federal hoy en día dio en el 2019 5 millones y la entidad tendría que haber otorgado 8 o 5 millones. Gracias a esta plataforma que se hizo evidente el impacto y el trabajo, el Congreso del Estado históricamente aprobó este incremento de 5 millones para dar paso por primera vez en Morelos a una política de corresponsabilidad y de continuidad. Es decir, que a partir del mes de febrero ya contamos con los recursos para contratar al personal y ya no pares la política de prevención y de atención a las violencias. En otro momento, hace un año y como desde hace 2006, solo había política de prevención y de atención 6 meses del año en el mejor escenario. Esto no permitía tener una continuidad en los procesos de vida de las mujeres que venían, se acercaban, rompían con el círculo de violencia, comenzaban un proceso terapéutico, pero que se veía trucado porque ya no existía el fondo federal para darle continuidad y muy seguramente esa mujer regresaba con su violentador y seguía el círculo de violencia. Históricamente hemos dado este paso y ahora en este presupuesto 2020 ya contamos con este recurso. Y todo fue gracias a hacer uso de la transparencia como una herramienta de incidencia, nosotros lo decimos de incidencia proactiva para la progresividad de los derechos de las mujeres. Por eso nos parece que este es un ejercicio de gobierno abierto, de rendición de cuentas y de que cómo este derecho al acceso a la información puede fortalecer la ciudadanía, la gobernanza, que pueda tener un impacto en la vida de las mujeres.